¡Hola! ¡Ahí están los fuertes! ¡Hola! 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 S. Esp Opening Residimos con cariño a doña Amelia, la madrina y un aplauso yo les pido a A don César, que es el padrino. ¡Ay, qué sonidos los aplausos! Ahora sí, con su permiso, voy a empezar a cantar Los versos del guajolote, que ahorita van a entregar Los versos del guajolote, que ahorita van a entregar Los versos del guajolote, que ahorita van a entregar Este hermoso animalito, es un lindo guajolote No, porque lo ven chiquito, piensen que es un sopilote Los versos del guajolote, que ahorita van a entregar Esta linda guajolota, se cuida con mucho afán Porque cuando es chiquito, lo persigue el guajolote No, porque lo ven chiquito, lo persigue el guajolote Yo les pido a los padrinos, que chequen si son guajolotes No, porque lo ven chiquito, no vaya a ser que sus compadres Les entregue un sopilote No, porque lo ven chiquito, lo persigue el guajolote No, porque lo ven chiquito, lo persigue el guajolote Eso es Genau Con un mezcal en la mano y antes que me albote Que reciban los padrinos este hermoso guajote A ver que los escuchan esos aplausos A ver que los damos esos aplausos La madrina está muy seria Fueron los cuantos mezcalitos Entreguenle su guajolota Antes que pegue de gritos Para comprar todo esto Se trabajan con mucho afán Que reciban los padrinos Son canastitos de pan Caminando y conociendo Mi aguatlán y sus orillas Reciban aquí señores Su tenante de tortillas Son canastitos de pan Yo le pido a la madrina Que deje una dulce tenante Para que pueda recibir Su sabroso chocolate Con un himno Para la cruda del cuadrino, cae bien un ríos, rico pozole, pero mejor que reciba esta ollita. La ollita, grande de mole, a ver sus aplausos. La ollita, grande de mole, a ver sus aplausos. La ollita, grande de mole, a ver sus aplausos. Música 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 A ver que se escuchan, los aplausos. Esos aplausos esta noche. A los padrinos. Música Desesperado está el padrino, que está resgando bajo la mesa. Entreguenle por favor, su cartoncito de cerveza. Música 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 a seguir avanzando con los saluditos para los papás de la bautizada